Son las 12 y 14 minutos de mediodía y este es Phampen, esta es la zona de Estudelplan donde hay, esta es una zona rosa y hay muchos restaurantes, pero la gente ahora, la gente se compra su almuerzo en las tiendas, hay tiendas donde venden almuerzo, 7-11 y hay muchas tiendas que venden el almuerzo. Se lo despachan en una cajita y se lo llevan a comer en una esquina, en un parque, al trabajo, donde sea y se lo llevan ahí y es una comida buena, eso le hace una tremenda competencia a los restaurantes que tienen que pagar servicio, que tienen que pagar arriendo, que tienen que pagar personal, eso es una gran competencia. Y los restaurantes venden, las tiendas venden comida de primera calidad y la gente va allá y compra y uno lo ve en la calle que traen una cajita, que es el almuerzo. Así es, y también hay los carros, hay carros que se estacionan en una parte y venden comida. Este es el carro anfibio, este es un carro que se mete al mar. Esto no es espectacular, sino es bellísimo y yo estoy en mi plena sazón, sin camisa, deliciosamente. Esto es un placer, la vida es tan bella y de lo más sencillo, de lo más sencillo. Hay gente que me mira así porque como tengo el cuerpo que no es atlético, el pecho hundido y flaco y varias cicatrices en la barriga, la gente me mira así. Gente que nunca antes me habían visto, me mira, me mira la cicatriz, algunos se llegan a reír, yo también. Te ves tan feo, pero bueno, aquí estoy, sabroso, sabroso, 100% sabroso, nunca pensé que iba a vivir sabroso en la vida. Esto es delicioso, esto es espectacular y este es Svamping, Svamping está haciendo una temperatura increíble, con un sol, un resplato de sol que me acaricia dulcemente con la brisa, que es sabroso y tengo un fuerte mal olor en ajaxila porque no me he hecho desodorante y tampoco me baño. Así que huelo bien sabroso a lo natural, eso los del medio ambiente seguro me van a premiar a mí porque no me baño. Y no me he hecho desodorante, anda, esto es espectacular. Bueno, aquí estamos, aquí estamos, estamos en Estocolmo, una ciudad con un gran campas de tolerancia. Aquí yo puedo vivir como yo quiera, aquí yo puedo, eso es increíble. La gente quizás no se lo puede creer, la gente que vive en países retrógradas, que tiene una mentalidad, que vive en esta era, pero que vive en una mentalidad de muchos años atrás. Al comienzo del universo, aquí estamos avanzados, este es un sistema avanzadísimo, el sistema sueco, una sociedad con un compás de tolerancia y también leyes que hacen que se respete la, este, el libre albedrío del individuo. Esto es delicioso, delicioso, incomparablemente delicioso. Y esta es la resplandeciente ciudad de Estocolmo, la ciudad más linda del mundo. Esvampen, esvampen a esta hora, cuando son las, son las 12 y 18 minutos de la mañana, la hora en que la gente está buscando un punto para almorzar, pero hay mucha, mucha gente de vacancia, que están de vacaciones. Así que, esto es un día, un día, en un día así de trabajo, cuando la gente, esto se llena. Ahora está bastante desahogado. La gente se está paseando por Droningotan, a esta hora. La gente se está paseando por Droningotan, a esta hora. La gente se está paseando por Droningotan, a esta hora. Este es Swampen, un punto clave donde la gente necesita para encontrarse, ya para una conversación o para hacer ir a alguna parte o entablar algún negocio, tomarse un refresco, conversar, conversar, gozar de la compañía de alguien durante un momento, un instante. Este es Swampen puro. Me encuentro situado debajo de la sombra de un hermoso árbol. La vida es bella y yo vivo sabroso. Mi mayor interés es pasarla sabroso, vivir, ser feliz y lo soy sin demasiado afán. Todo me llega así, voluntariamente, de repente. Esta vida no la cambio por nada. En ninguna otra parte del mundo se puede ser tan feliz como se es aquí en Estocolmo. Bueno, como lo soy yo. Vivir feliz no es un desafío, sino una circunstancia. Una oportunidad que se le presenta a uno y las oportunidades tienen un solo pelo. Así pues que hay que disfrutarla. Yo sé cómo se goza a plenitud. Y este es Swampen, el hongo, en Stureplan. Y este es Swampen, el hongo, en Stureplan. Y este es Swampen, el hongo, en Stureplan.